Hola que tal amigos, yo soy Jani Mácol y estamos aquí desde la iglesia de San Juan de los Lagos y a continuación les voy a mostrar el nacimiento, así que acompañemos, regresamos Hola que tal amigos, yo soy Jani Mácol y estamos aquí en la iglesia de San Juan de los Lagos y miren que hermosa está esta aldea, miren chequenselo tiene su mercadito, su fuente y todo, o sea la aldea como era de Jerusalén o sea que han sido muy bonitos, está muy bonitos, vamos a conocer un poquito más, miren pidiendo posada, aquí están pidiendo posada miren que hermoso está este lugar, primer milagro de la Virgen de San Juan de los Lagos y a continuación miren, miren chequense, está bien hermoso su cascada, su ángel, miren miren que hermoso está, visita de María Isabel y miren que hermoso está, visita de la iglesia de San Juan de los Lagos y miren que hermoso está, visita de María Isabel y acá está su panadería y acá está su panadería y ahí están los ángeles es una aldea chica de la iglesia y ahí están la Virgen María, la Virgen María, San José, el ángel, el niño Dios y los tres reyes el nacimiento está muy bonito, hermoso y ahí está, visita de la iglesia de San Juan de los Lagos y ahí está, visita de la iglesia de San Juan de los Lagos Y chequen que acá están los perros, el diablo, acá pusieron los diablos, el infierno de los siete pecados capitales. Y acá todo lo bonito con Dios. Miren el nacimiento de la iglesia de San Juan de los Lagos. Y miren qué hermoso está. Se ve hermosísimo este nacimiento. Chequenselo. Así se ve por la noche. Miren. 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 Miren.